André Carrillo va a llegar al repechaje más motivado que nunca y es que ya se convirtió en papá de me hizo. Es una nueva motivación para uno de los jugadores más destacados de nuestra selección. Pues solo hace unas horas se confirmó que ya nacieron los tan esperados gemelos de André Carrillo. Su novia es una guapa modelo española y como vemos en este video, hace unos meses confirmaron su embarazo. El seleccionado aparece tocándole la barriguita a su pareja. En otro video que también publicó en sus redes sociales, vemos al delantero peruano caminando por las calles de Londres junto a su novia con un avanzado estado de gestación. La modelo Zuhay Lahat también se encargó de confirmar en su cuenta de Instagram que esperaba a la parejita, mostrando unos botincitos celestes y rosados. Sin duda el nacimiento de los gemelos Carrillo son para él una gran motivación. Y lo demostrará con su desempeño en las canchas en el próximo partido ante Nueva Zelanda.